Estados Unidos compromete otros 2 mil millones de dólares para ayudar. Por favor, quédense y miren todo el video para saber todos los detalles. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, antes de continuar con la información de hoy, aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes. Aquí, por ejemplo, María Delgado dice por qué ayuda a otros países y aquí la economía está muy mal. Aquí se refiere a mi último video donde expliqué que el presidente Biden acaba de aprobar otros 10 mil millones de dólares para mandar a Ucrania. Aquí no hace nada y se la pasa mandando dinero a otros países. Déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios. Ahora, aquí Javier Caldera García dice demócratas como Carter, Clinton, Obama y ahora Biden, entreguista de Estados Unidos partido no sirve. Bueno, siempre va a ser la opinión de cada uno y obviamente, en mi opinión, en este momento los demócratas no han hecho un buen trabajo. El presidente Biden, desde mi experiencia como adulto, ya que entiendo obviamente diferentes cosas a nivel económico, cosas así que importan, que me importan a mí, ha sido el peor presidente para mí. Esa es mi opinión. Déjenme saber qué piensan ustedes. Aquí Olivia González dice, bien conectado, muchas gracias por tu información. Que tengas un fin de semana espectacular lleno de bendiciones para ti y tu familia. Muchas gracias, Olivia. Otro comentario aquí de JHBC dice, saludos joven, yo pienso que de tantos millones que Estados Unidos le ha prestado a Ucrania, Ucrania ya pertenece a Estados Unidos, pues no creo que Ucrania pueda pagarle a Estados Unidos. Ahora, lo que sí quiero aclarar, además, muchas gracias por dejar este comentario, es que Estados Unidos no está prestando el dinero, lo está regalando. Me hace reír porque ojalá lo estuviera prestando, pero no es así, lo está regalando. Nosotros pagamos impuestos y en este momento estamos manteniendo a otro país. Pónganse a pensar, estamos manteniendo a otro país. ¿Ocupan ayuda? Claramente que sí. ¿Ocupamos nosotros ayuda? Sí, pero se olvidan de nosotros, nosotros somos los que pagamos. Lesvia Marín dice, no le importa el pueblo americano, así parece. Entonces, muchas gracias a ustedes que dejaron comentarios, déjenme más, por favor, porque me encanta leerlos. Y hay que continuar con la información de hoy. Ahora, aquí les tengo la información que les quería presentar. El Pentágono anunció el viernes un nuevo paquete de asistencia de seguridad a largo plazo para Ucrania, marcando el primer aniversario de la invasión de Rusia con un compromiso de 2 mil millones de dólares para enviar más rondas de municiones y una variedad de pequeños drones de alta tecnología en la lucha contra Rusia. Ahora, desafortunadamente, este dinero, estos 2 mil millones, otra vez, no vienen para la gente que vive en Estados Unidos. Va para Ucrania y como pueden ver aquí, es básicamente para armarlos más. Entonces, a mí ya me estoy cansando de esto porque yo les he mencionado en otros videos, en el pasado, que la guerra no es Ucrania contra Rusia. La guerra es Estados Unidos contra Ucrania. Si un país se la pasa mandando dinero, mandando pistolas, todo armamento, aunque obviamente Ucrania están en el país de Ucrania, Estados Unidos es el que está peleando con Rusia, que se me hace mucho, mucho más peor, en mi opinión. Déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios. Y como siempre, a otro país sí, y a nosotros no. Y ayer, como les he mencionado, hizo un video donde mandó, o va a mandar a Estados Unidos otros 10 mil millones. Aquí son otros 2, ya son 12 mil millones de dólares en 2 días. Este, que es una ridiculez, en mi opinión. Pero yo, pues mi opinión, quién sabe. El anuncio se produce pocos días después de que el presidente Joe Biden hiciera una visita no anunciada a Kiev y prometiera el compromiso continuo de Estados Unidos con Ucrania. Biden le dijo al presidente Volodymyr Zelensky a su pueblo que los estadounidenses están con ustedes y el mundo está con ustedes. Yo, la mera verdad, otra vez, ocupan ayuda. Sí, pero me importa más la gente que está aquí a mí que en otro país porque, y no es porque sea malo eso, pero es que a nivel político, y esto viene siendo a nivel político, a nivel político, Estados Unidos se la pasa, se la pasa en todas las partes del mundo ayudando según ellos. Y aquí, la gente en el olvido, otra vez, es mi opinión. Déjenme saber qué piensan ustedes, ya para poder quizás compartir esos comentarios en el próximo video. Pero es lo que más hace enojar, este, porque pagamos nosotros impuestos y pagamos mucho, 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 mucho dinero y nunca lo vemos, este, que nos lo regresan, nos lo van a cobrar. Los cheques de estímulos nos lo están cobrando ahora. Está todo muy caro. El dinero no es gratis aquí para otros países. Y como en uno de los comentarios que leí mencionaron que quizás está prestando a Estados Unidos el dinero, no, lo está regalando. Lo está tirando a la basura, la mera verdad. Porque mucho de este dinero no, la mera verdad, no creo que lo estén manejando de una manera adecuada a cómo se debe usar. Ahora, en un comunicado el viernes, el Pentágono dijo que la ayuda incluye armas para contrarrestar los sistemas no tripulados de Rusia y varios tipos de drones, incluido el drone Switchblade 600-600 Kamikaze, mejorado así como equipos de detección de guerra electrónica. También incluye dinero para municiones adicionales para los sistemas de cohetes de artillería, de alta movilidad, proyectiles de artillería y municiones para sistemas de cohetes guiados por láser. Pero en un movimiento inusual, el Pentágono no proporcionó detalles sobre cuántas rondas de cualquier tipo se comprarán. Incluyendo este último paquete, Estados Unidos ha comprometido más de 32 mil millones en asistencia de seguridad para Ucrania desde la invasión de Rusia. Y en total, si no me equivoco, si no me equivoco y me pueden corregir, si gustan en los comentarios, Estados Unidos ha mandado más de 100 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero, muchísimo. Uno no puede llegar a pensar cuánto es un mil millón de dólares en comparación a un millón. Es una diferencia muy, muy grande. Ahora, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que el primer aniversario de la invasión de Rusia es una oportunidad para que todos los que creen en la libertad volvamos en comprometernos a apoyar a los valientes defensores de Ucrania a largo plazo y recordar que lo que está en juego en la guerra de Rusia va mucho más allá de Ucrania. Otra vez, aquí parece que siempre hablan por nosotros. Yo, por ejemplo, creo en la libertad, pero no así. Estados Unidos, otra vez, es el que está en guerra con Rusia. A mí no me parece bien, fuera que obviamente me gustaría que Rusia no hubiera atacado a Ucrania, pero para que se anda metiendo Estados Unidos es muy, muy peligroso. Y la mera verdad, con un presidente como Biden, que parece que está perdido el 99% del tiempo, no es muy bueno. Bueno, ahora Biden tenía previsto reunirse virtualmente el viernes con otros líderes del grupo de los 7 y Zelensky para continuar coordinando nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y responsabilizar a Rusia por su guerra, dijo la Casa Blanca. Esos esfuerzos incluyen lo que la Casa Blanca llamó sanciones abarcadoras a más de 200 personas y entidades para degradar aún más la economía de Rusia y disminuir su capacidad para liberar la guerra contra Ucrania. Y la mera verdad, obviamente, la Casa Blanca aquí, como mencionan, ha tratado de hacer cosas para hacerlos más débiles a Rusia, como poniendo sanciones. Pero la mera verdad, con esta guerra, lo dudo que a Rusia le importe lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Lo que más le importa es cómo está ayudando Estados Unidos a Ucrania. En mi opinión, que al último, otra vez, estamos a borde de otra guerra mundial. Todo por la culpa del presidente Biden. Así es, así está pasando. Entonces, esa es mi opinión otra vez. Pero déjenme saber qué piensan ustedes. Antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!